¡No! ¡Carajo de ahí! ¿Qué te pasa? Ya. ¡Ya! ¡Oye, tírate de cabeza! Ahí es. ¡Gol! De bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. ¡Array! ¡Más abajo! Somos barcos dependientes. Ya lo que hace Barcos. La parla, aguanta y mete el pase de golo. El pase que puede ser hoy. ¿Quién va a hacer eso si no está Barcos? Está corriendo. ¡No! ¡Carajo de ahí! ¿Qué te pasa? Tener es lo malo. Es corazón, es huevos, es todo, pero... Falta técnica. Malo, pues. Es simple, ¿no? ¡Ya! ¡Ya pasaste, negro! ¡Pasaste! ¡Ya! ¡Ya! ¡Puta! ¡El otro se quedó también, güey! ¡No! ¡Jairo de mierda! ¡Se terminó la jugada y se quedó! ¡Puta madre! ¡Jairo! ¡Carajo! ¡Entregó la pelota y se queda! ¡Puntazo era ya! ¡Del primero! ¡No tenía por qué devolverla Jairo! ¿Quién fue? ¡Perú sí! ¿Quién pasó ahí? ¡Puta madre! ¡Jairo! ¡Concha! ¡No podemos fallar pases en este nivel! ¡Que ya se ha dado cuenta lo mismo que yo... ¡Puta madre! ¡No va! ¡Ah! ¡La mierda, negro! ¡Puta madre! ¡Tú estás más muñequeado, Jairo! ¡Puta madre! ¡Para qué juegas tú! ¡Puta madre, negro! ¡No juegas! ¡No te estás muñequeado, compadre! ¡Eso le pasa por ansioso, mamá! ¡Esa es ansiedad! ¡Todo estamos ansioso! ¡Esa es ansiedad! ¡Siéntate! ¡Está bien, pero yo no estoy jugando, pues! ¡Yo siempre soy ansioso cuando veo fútbol! ¡Todo estamos ansiosos! ¡Hay que tranquilizarme! ¡Ya! ¡Y esta pelota para nuestra! ¡Barquito, barquito, barquito! ¡Pero por qué ni se quiera ven que llega barco y centra! ¡Por qué no están... ¡Claro! ¡Tan ansiosos! ¡Se apuran! ¡Hay uno solo y centra! ¡Uno en el área! ¡Ya! ¡Pero nadie se le acerca! ¡Nadie rumbo a una línea! ¡Nadie se acerca para distraer, por lo menos, ¿no? ¡Está solo! ¡Que Jairo, concha puta! ¡Qué intrascendente! ¡Qué pusilánime, carajo! ¡Pie de la concha, pía! ¡Aquí estoy yo! ¡No te escondas! ¡Madre, madre! ¡Ahí, barquito! ¡Ay, pensé que iba para el arco, carajo! ¡Puta madre! ¡Bien, mono! ¡Bien, mono! ¡Puta madre! ¿Qué es eso? ¡Puta, bayón, una mierda! ¿Cómo va a ser eso? ¡No, tal mono ahora! ¡Puta, mira lo que hace bayón! ¡Mira lo que hace bayón! ¡Balón! ¡No, no, no veo nada! ¡Balón primero! ¡No, balón ha sido! ¡Puta, mira, barco, cómo está corriendo! ¡Esa presionada fue por barco! ¡Esa es el ataque que podríamos tener! ¡Saca esa mierda, Caja Cusco! ¡Puta madre, hermano, lagos! ¡A quién mira, Cholo! ¿Qué es ese, Cholo? ¿Quién también está que se queda gato, weón? ¡Pero puta madre! ¡No podemos hacer otra cosa! Bueno, también, ¿qué puedo decir? O sea, así hemos llegado, weón Así hemos llegado, o sea No voy a pretender que en la final cambie todo, ¿no? ¡Puta madre, Jairo Cocha! ¡Puta, Jairo Cocha es una cagada, weón! ¡Arruga! ¡Siempre arruga en partidos importantes! ¡Siempre arruga! ¡Yo sabía! Así estamos llegando, nomás Así estamos llegando Pero te referencian dos a barco Y se acabó penal ¿No fue dentro del área? ¡Cállame, cállame la boca, Concha! ¡No, Concha! Concha está cagado Impreciso Siempre impreciso, Concha ¡Cállate con la marida, te dajo! Barquito, barquito, barquito ¡Pum! ¡Oye, Jairo! ¡Córter, córter, córter! ¡No! ¿No la desviaron? ¡Ay! Está anulado, anulado Ya, el lago va donde el arquero Y va a pasar un sanguchito No puede sostener el paso al arquero Porque es como falta Es obstrucción y ya, falta Bien, dale, dale a barcos ¡Ya, por favor! ¡Cono! Puta, negro, ¿qué te pasaste? ¡Cero, malo! ¡Huegón! Se pasó de pendejo el negro ¡Ah, marido, poadoso! ¿No se hace cabecear? Estaba solo, Arlego ¡Estaba solo! ¡Joda, juegón! Puta, estaba solo, pajo Estaba solo, por lo menos Alarco, pues Tiene que cabecear tanto, tipo Alarco, pues Entrenando Porque se ríe ¿Ya está bien? ¡Mira! 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 ¡Carajo! Dale, dale, primero ¡Ey! ¡Ahí es! ¡Gol! 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 ¡Carajo! ¡Bravo! ¡Biches! ¡Carajo! Así era la única manera ¡Gol, carajo! No sé ni quién meter gol Pero sé que... ¡Biches! 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 Ya pagaste Pero ahora tienes que Jugar mejor Mira, cinco minutos Como van a enseñar Ha hecho gol Pero pelota parada Pero cinco minutos ¡Ah, qué gol! ¿Qué hizo este chico? Bueno, gente Este ha sido el primer tiempo Entre la Alianza Lima Y Belgar La final No hacíamos dirección de tiempo Pa, ya no estamos mucho por acá Pero bueno Salió Y la verdad que Bastante nervios el primer tiempo No había muchas situaciones Alianza no encuentra la pelota Belgar tiene la pelota Pero en el fútbol No hiciste la justicia Tiro libre Vilches Peinadita Gol Bueno, el ESA te tranquilizó En los últimos minutos Comenzó a jugar A tocar un poco más Hay que tocar Y eso de tocar Le dio la facilidad Para que pudiera hacer Ya había hecho el gol anterior En el salto Ya se comenzó Pero Ya se comenzó a tranquilizar Yo creo que ahora En este segundo tiempo Se va a comenzar a tranquilizar mejor Y vamos a poder tocar la mano Bueno gente Venimos Venimos al segundo tiempo Ya saben LCO Radio Digital Sigan al canal Compartan La gente que recién nos ve Somos hinchas de Alianza Hinchas de la selección Que reaccionamos Vamos al segundo tiempo Ya mira, mira Llega, 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 llega Hay que pegar ahorita Pa Ay Barcos No puede Tampoco Parece que no está No, como que le molesta retroceder Quiere el paso exacto Tiene temor a hacer No, no, no No, fácil le duele un poco Puta madre Que pendejo Rompela Campito Por Dios Era gol Compadre Estamos Otra vez sin balón Sin nada Hay que aguantar Nomás ahora Hay que aguantar Y esperar la pelota parada Hay que aguantar Porque no, no, no Casi así hemos llegado Lo primero fácil Llegamos al segundo Por el empuje Y algo ahí Aguantando Aguantando Y buscar una pelota parada Porque ellos están jugando mejor Esa es concha No, nadie Nadie se entró Penal Si es tarjeta Es penal No, a María Parley Ni lo toca Creo Bien Marcos Ahí es No, negro Burro ¡Negro burro! ¿Cuándo vas a aprender A cabecear? No No, no era culpa De la pelota Salta pues Grandazo por gusto Es También el jugador Que hace barcos Buen pase el lado Puta, estaba solo Saltó antes Saltó antes Qué imbécil Este huevón Carajo No puede aprender A cabecear No puede ser cabeza Como un imbécil Salta Carajo Grandazo No ha aprendido A cabecear Ya Ya Oye Tírate Cabeza Marcos Marcos Ah, mira Lo desviaron Había ganado Había ganado Ay Qué pendejo es Marcos Cómo te ganas Era gol al ángulo Al otro ángulo Sí Marcos 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 Barcos Marcos 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 Hasta casi la hace El viejo Mirá Hasta casi la hace Hasta que lo ha medido El arco Pero exacto Lo ha medido Mira Mira, mira Entre dos Se mete Bien difícil Y quitarle a barcos Por más que sea lento No, que va a ganar los dos Puta, no sé cómo salió el mono No sé cómo salió el mono Con una patada mosquito Ahí hizo bien, de casualidad creo Porque salió mal con los pies Vamos Arley Ay Arley Ahí es Gol 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 Carajo, no parecía Gol 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 No parecía gol, carajo Yo tampoco quise gritarlo porque me parecía que era gol 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 No parecía gol, carajo No, yo tampoco quise gritarlo porque dije No, no es gol 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 La bandera no crecía Gol Gol El otro día estaba llorando Nunca ha ganado nada dijo Nunca ha ganado nada Nunca ha ganado nada Esta reina Todo suyo Están llorando El dijo nunca Se le ha roto un diente creo Se le ha roto un diente Nunca ha ganado nada Porque antes era como el partido anterior Gol No sé cómo La bandera ni la tocó No sé cómo fue ese gol No, ni la bandera ni la tocó Por eso no nos ofreció gol Autogol de Orsán Autogol Casi autogol Autogol de Orsán ha sido Autogol de Orsán ha sido Sí, lo que pasa es que Ha estado en la jugada No, no, no es que autogol Ha estado en la jugada Mira, la bandera estaba cobrando un penal Quería que le cobraran penal Ha estado en la jugada La bandera Mira, la bandera ahí no pensó que era gol Y quería que le cobraran penal La hizo pensar que el gol Se levantó No Ganaron a todos Ahora sí hay que ensuciar Ahora hay que ensuciar Ahora hay que pelear Buscar el conflicto Ahora sí Y llora cabroso Plon, cabroso Plon, cabroso Plon, cabroso ¡Vamos, Marcos! Pasó esa pelotita No, no No, no Saliste mal Saliste mal, Campos Le salió Choca con su propio compañero No, no No, no, no Estaba ahí Ya acabó, pues ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! Terminó ¿Qué? Terminó, carajo ¿Cómo lo terminó, no? ¿Cómo lo terminó? ¡Campeonamos más! ¡Somos bicampeones! Somos bicampeones ¡Somos bicampeones! SOMOS BICAMPEONES SOMOS BICAMPEONES SOMOS BICAMPEONES Bueno gente, hemos campeonado Alianza Campeonado BICAMPION Lamentable que usted se nos haga conmigo en la ultima parte del video pero estamos felices estamos campeonados el primer tiempo si el gol de mi se me ha llegado El gol de mi se me ha llegado porque el 2 minutos no se acababa el primer tiempo y comenzamos el segundo tiempo tengo obligación de poder hacer un gol llegó un momento llegó acabando sacaban 2 minutos y el Camerín fue otro Alianza ha aprovechado las pelotas paradas y ha aprovechado los centros los centros al cabezazo no tienen mucho juego en el medio campo Alianza se quedó demostrado en el primer tiempo Melgar tenía la pelota, conducía el balón pero a veces la mano de línea ya está puesta para que alguien tenga que campeonar y creo que Alianza tuvo la dicha hoy de ser campeón y de campeón Alianza fue el vencido esperamos que los jugadores jóvenes que han salido en la alianza misma se consoliden tomen mayores de fuerza entrenen más se necesiten más y hagan este aprovechar esta oportunidad porque son jóvenes Tornejo, Aero, Pinto pueden hacerlo así que gente sigan la bioreacción lamentablemente los últimos minutos hemos fallado hoy día con la cámara todo salió bastante rápido pero estamos felices, estamos agradecidos Alianza tiene que reforzarse para la Copa Libertadores aún pero eso se verá más adelante temblemente que nos siga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos campeones y futura en este campo! ¡CAMPEONES CARAJO!